¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guau tú eso, Arturo! Un caminito nuevo este. Un placer. ¿Viste, viste, viste? Viste que elegante todo. ¡Qué lindo está esto! ¡Qué linda tu trompeta, Arturo! ¡Qué bonita, eh! No tan bonita como el C nuevo. Sí, viste. Tú llegaste hace una sola, ¿no? Hace un par de horas llegué de Buenos Aires, Argentina. ¡Wow! Tú eres un trabajador incansable, ¿no? No me quedo de remedio. No, pero tú disfrutas. Lo disfruto y mucho. Tú eres uno de los músicos que yo veo que más disfruta tocar. Sí, pero lo que uno disfruto mucho es los aviones, los aeropuertos. No, esa parte no. Esa parte no. En Argentina te hicieron, ¿cómo es? Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo San Luis. Fue una cosa muy bonita, fue una cosa muy bonita. ¿Y qué tiempo estuviste por allá, por Argentina? Bueno, hice un concierto, el primer día que llegué hice un concierto en el Grand Rex, el teatro. Sí. Muy bonito, todos con músicos argentinos. La primera vez que yo hago eso, llegué y toqué con una orquesta formada por 20 profesores de allí, sobre todo de la orquesta del Teatro Colón, que es muy buena. Sí. Sí. Y después me quedé grabando un disco de tango. ¿Un disco de tango? Me he dado un banquete, como decimos en buen cubano. ¿Pero un disco en el cual estás participando o estás produciendo? El disco lo estoy produciendo y estoy participando también. Pero tengo invitados un grupo excelente de cantantes de tango argentino. De grandes cantantes argentinos. Sí, pero gente de primera línea, de primera línea. Qué bueno. Estela Raval. Valeria Lynch. Que va a venir pronto, va a venir pronto Valeria. Sí. Son muchos. Tengo como 10 cantantes invitados. Oh, qué placer. Y estamos haciendo una selección de los tangos más conocidos de siempre. ¿Sabes qué tango me gusta a mí? Cambalache. Oh, precioso. Que el mundo fue y será una porquería y ya lo sé. Es el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y doblez. Sí, señor. Tremendas letras. Estás produciendo ahora mismo. ¿Cuántos discos estás produciendo en este momento? Bueno, chicos, estoy terminando un tributo a DC Gillespie que estoy haciendo con el Big Bang que tengo en Los Ángeles. Un Big Bang formidable de músicos excelentísimos. DC Gillespie, tu gran amigo. El mentor también, ¿no? El mentor, mi ídolo. Sí. Y aparte de eso, estoy produciendo un disco para los antiguos Gixi King, que es Manolo, el cantante principal de los Gixi King. Ese ya está prácticamente terminado. Estamos ya al final de la mezcla, ya en postproducción. Estás muy productores últimamente, ¿no? Sí, estoy trabajando fuerte. Estoy haciendo un tributo a Armando Manzanero. Estoy grabando a los 12 boleros más representativos, o sea, los más conocidos de Manzanero. ¿Instrumentales? Hay trompetas y hay invitados también, cantantes. Y estoy cantando yo también un par de boleritos ahí. ¿Sabes? A mí me gusta. De vez cuando, sin muchas pretensiones. Pero lo haces con mucho swing, lo haces con mucho swing, con mucho encanto. Entonces, este señor que te hablé, Raúl Lavie, que es una institución, un cantante excepcional. Le voy a producir un disco también de boleros. Primera vez que él... Es un cantante auténtico, de tango. Y le voy a producir un disco de boleros. Bueno, quiero decir además que nosotros estamos haciendo una canción que es una canción para... ...dedicar especialmente a todos los cubanos del mundo entero. No la he escuchado todavía. No, pero... Y donde Arturo Sandoval ha hecho un solo magistral. La canción se llama Cuba Muévete. Y va a ser una gran sorpresa cuando la pongamos aquí. ¿Cuándo se estrena eso? ¿Cuándo? Eso es. Ah, dentro de unos días. Unos días. Pronto. Pronto. Estamos haciendo un visual, un buen video. Wow. Y va a salir eso y lo vamos a dedicar con todo cariño a todos los cubanos del mundo. Porque necesitamos todos los cubanos estar unidos por Cuba. Eso. Oye, te voy a traer un momento aquí a una persona que, bueno, se ha ganado el corazón de la gente. Es una persona muy tierna, muy cariñosa, tiene muy buena onda. Y ella seguramente estará, sentirá un gran placer de estar al lado tuyo porque es fanática de los grandes artistas. ¿Cuándo resucitó? Ella. Hace como una semana apareció por aquí. ¿Sí? Sí. ¡Magdalena! Amigual, galera. Por matar, por matarle, lelelelelelele. Ay, yo. Alessi, sí, amigo de tus amigos. Sí, señor. Tú eres tremendo amigo Alex. Ahí está mi amigo. Tú llevas a este programa a todos tus amigos de verdad… Bueno, gente con talento. Sí, porque él ha venido aquí cantidad. Yo sé que eres tú desde la trompetica. ¿Te creció el pelo? Sí, me creció bastante el pelo. ¿Y a ti? No. Arturo Sandoval, la trompetica, no. Arturo Sandoval, porque era maestro de la trompetica. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Maestro? Por lo menos me pagan por eso. Ay, yo no sabía que había un maestro hombre. Yo pensaba que no había maestras mujeres. Sí, porque yo en Boyaumanso yo tenía una maestra ya, que era una maestra de música. Sí. Juana Sierra. Juana Sierra. Te quiero, Juana Sierra. Juana Sierra. Sí. Ese era el nombre de su maestra, Juana Sierra. Sí, pero los niños le tenían tremendo respeto. Le decían Sierra Maestra nada más. No le decían Juana. Sierra Maestra. Sierra Maestra, ¿te acuerdas? Era bien bonita ella. Era gorda, así, con llena de curvas, bien bonita. Y todo el mundo la quería mucho. Ay, ella tiene cosas como tú. ¿Como él? Sí, porque mira. Tú eres maestro. Sí. Y ella es maestra. Qué bonito. Sí, tú toca trompeta. Sí. Y ella hace trompeta con las manos. Ella fabricaba. ¿Fabricaba trompeta? Fabricaba trompeta con hojas de plátano verde. Y también tenía un alumno, Bobito, él. Sí. Aquilino es Bobito. Se parece a ti cantidad, pero bien bonito. Pero bien bonito. Aquella campana es de utilería. Sí. Voy a dar un campanazo. Aquilino. Ay, qué bonito. Pero le decían el Bobito Aquilino, pero él nada más se llamaba Aquilino. Nada más. Sí. Y tocaba la trompeta Aquilino. Sí, le damos bien. Ay, le soplaba cantidad. Fíjate que él le soplaba el pelo a las niñas cuando iban a la escuela con el pelo mojado. Para que no comiera el catarro. Y también soplaba, tú sabes que los pasillos de la escuela. Era un soplón. Se llenaban de churres. Y él se ponía a soplar, a soplar. Santidad. ¿Qué quiero? ¿Y qué tal de la vida que fue él? No, era bien soplón él. Soplaba hasta los exámenes. Por eso lo botaron. ¿Lo botaron de la escuela? Lo botaron de la escuela por eso a él. Te lo juro. Ya, pobrecito. Lo contrataron para que se subiera todas las noches en el campanario de la iglesia para dar el cañonazo a las nueve, Ale. Bueno, sería el trompetazo. El trompetazo a las nueve, ¿no? Ale, pobrecito Aquilino. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Aquilino? Los ojos son los tuyos. ¿Los de Aquilino? ¿Igualitos? Sí. Pero él era más flaco que... Bueno, tú estás más flaco que él, perdóname. Es el tema ese. No te metes ese tema. No te metes ese tema. No, él sí era bien gordo. Aquilino. ¿Qué le pasó a Aquilino? Porque ese era pobrecito. ¿Qué le pasó? Nada, que empezó a soplar. Haría soplar. Sí. Y reventó. Un día, sin querer, sopló para adentro. Sopló para adentro. Sopló para adentro. Y se tragó la trompeta de plátano. Y se quedó. Se quedó con la trompeta de trabar la garganta. Muchachos, ¿ya? ¿Tú sabes lo que hacía? Se subían las azoteas del pueblo. ¿Sabes lo que son las azoteas? Que tú pones los pies en el techo, te quedan abajo los zapatos. Y no tiene techo. Sí, las azoteas, claro. Y cuando abría la boca, con la trompeta adentro de plátano decía, ¡Fufú! A cualquier hora hacía eso. Pobrecito. ¿Y qué? ¿Después que fue de la vida de Aquilino? Despertaba la gente de La Habana. El rubito que se parecía al turco. La gente llamaba de La Habana por teléfono a Guayamazo. ¿De Guayamazo despertaba a la gente de La Habana? En Guayamazo no había teléfono. Llamaban a un teléfono público que hayan que hacer una muestra de Ofelia. Era como una cajita de pombo con un hilo. No, no. ¿Había teléfono? Llamaban y decían, ¡Que se calla de la trompetita! Eso lo van por la Habana. No, ya te decían eso. Ah, ese es el que moja, y se volvió loco. Se volvió loco. Es fácil estar soplando y soplando. Yo sé. Pongo que en algún momento se te pueden botar hasta los ojos y saliste el aire por los oídos, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, sí. Me viviste toda la vida soplando tú, hijo de eso. No, esa presión en la cabeza también te va creando el problema. A él lo operaron. ¿Lo operaron? Él pidió que lo operaran. ¿Y quedó bien? ¿Salió bien? ¿Quién? El aquilino. No, si aquilino no. A él lo picotearon todo, lo jodieron todo, carajo. Se lo reventaron. Sí. Lo que hacía falta era salvar la trompeta de plátano, ¿te acuerdas? Porque era la única trompeta que hacía fufú. La que hacía fufú. Chucharrón y todo eso. Ay, qué bonito eres tú. Yo estuve en mi quince, hace muchos años. Sí, qué bonito. Ya sé. Ay, Arturo. ¿Quieres que te hagas un cuento? Sí. ¿Quieres que te hagas un cuento? Haz un cuento, a ver, haz un cuento. Mira, dice. ¿De lo bueno? Está bueno. Está bueno. Dice. Dice. ¡Un niño le pregunta a su mamá! Ok, así natural, así natural, así está bien. Un niño le pregunta a su mamá. No te lo voy a hacer. No, como que lo voy a hacer, por favor. No, porque yo me lo doy cuenta que tú crees que no va a estar cómico. Hazme lo otro, el del hombre que venía con el refrigerador. ¿Cómo era? Viene un hombre con un refrigerador cargándolo y dice el amigo, como se parece a tu refrigerador, a un caballo. Pero como un refrigerador se va a parecer a un caballo. Y dice el hombre, es que es un caballo. Y dice el hombre, no, es un refrigerador. Sí. ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele! Creo que era mejor el otro. Un niño le dice a la mamá. Vaya, cuéntese. Un niño le dice. Yo no entiendo mucho. Menos y Sabana dice. Un niño le dice a la mamá. Mamá, ¿qué día yo nací? Y dice la mamá, el 10 de mayo. Y dice, ¿y ese es el mismo día de mi cumpleaños? Y dice la mamá, sí. ¡Qué casualidad! Dice la mamá. ¿Eso puede pasar, Ale? Que uno le va a... Magdalena, quiero decir que me están informando que tenemos una conexión en directo con Argentina. Estuvimos tratando de hacer esta conexión gracias a los servicios internacionales de Ries y de Mega TV. Y estamos conectados en directo con el Palacio de Gobierno de Argentina. En la Casa Rosada está la presidenta, ¿no? Sí, la presidenta. Gracias.